2 trenes chocaron la noche de este lunes en el gran área metropolitana de Costa Rica dejando un saldo de al menos 21 personas con heridas de consideración el accidente ocurrió en la localidad de Santo Domingo de Heredia cada tren transportaba alrededor de 200 personas hasta el momento se desconocen las causas aunque las autoridades presumen que se trató de un error humano toda vez que los trenes en Costa Rica brindan el servicio en una sola línea por lo que deben coordinar por qué uno de los dos cogió una zona de desvío momentáneo por una segunda línea y evitar no toparse de frente la presidenta del Instituto Costa Ricente de Ferrocarriles explicó que los trenes viajaban a una velocidad de 23 kilómetros por hora los accidentes de peatones y automóviles en los trenes son muy comunes en Costa Rica a pesar de las denuncias y demandas de la población para que se coloque una señalización más eficiente y otros dispositivos de seguridad porque muchas veces la señalización es escasa y solo el pito del tren es el indicativo de que viene además de que este servicio transita en medio de las carreteras por donde también lo hacen vehículos y muchas veces peatones el parte oficial del accidente de este lunes en la noche es de 18 personas reportadas en condición amarilla 20 en verde y 2 en condición delicada